Para Judith, a ver si le sumes la prima de larva por favor que no se escucha nada Para Juanito Irma, ¿dónde está Juanito Irma? Para la gente Juanuco, levanta la mano Juanuco Gracias señor Cucho, gracias Gracias, Rosy Aguilar, hoy nos emborrachamos Salud, Rosy, solamente por el amor, solamente por el amor ¿Dónde está la gente de Tarma, Juan Caio? Lo cantamos juntos y esta canción que dice Me iré de aquí, lejos de tu lado ¡Oye! Lejos de ti, para nunca volver Ahora que ha pasado el tiempo, tú juraste, me olvidaste Te habrás cansado de mi cariño, de mi pobreza y mi humildad ¡Otra vez, chico de playa! Siempre decías quererme y amarme ¡Salud por ella! Juraste amor, nunca separarnos ¡Dónde está la gente, nada! Ahora que ha pasado el tiempo, tú juraste, me olvidaste Te habrás cansado de mi cariño, de mi pobreza y mi humildad ¡Ay, vida! Mañana cuando me vaya, no vayas a andar llorando Recordarás mi cariño, recordarás a mi amor ¡Ay, llorarás! Mañana cuando me vaya, no vayas a andar llorando Recordarás mi cariño, recordarás a mi amor ¡Ay, Adel López! ¡Sí llorar, sí llorar! Por eso vive, goza Mientras tú tengas en vida ¿Sí o no, bebita Chávez? Porque mañana, pasado mañana, cuando ya esté en el más allá ¡Por la hueva es! ¿Cómo? ¡Eso! Por eso, si lo tienes a tu lado, gózalo ¡Vívelo! Mañana cuando se vaya con la otra Solo te quedará a mirar ¡Muévanse, muévanse, 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 muévanse! ¡Ay, vida! ¿Dónde está Judith y Miriam? La guanuqueñita, ¿dónde está? Guanuqueñita, por Dios, orgullosa, vanidosa ¡Muévete, llena, muévete, muévete! ¡Hazalo, Rocoto, muévete! ¡Hazalo! ¿Dónde está la gente de Apurima? ¡A Apurima! ¡Arriba! ¡A Apurima! ¡Arriba! ¡A Apurima! ¡Arriba! ¿Cómo me recuerdo de Manchey? ¡Uno, Manchey! En la portada, uno, dos, tres ¡Sirve, sirve! ¡Salud, salud, salud! Para Tondos Hanampa ¿Dónde está Tondos Hanampa? Zapachaya, mamero Para mi amigo Vega Maricucha ¡Muévete, pues, maricucha! ¡Eso! ¿Y las solteras? ¿Dónde están las solteras? A ver, ¿hay o no hay? ¿Dónde están las solteras, así como yo? ¿Perdón? Soltera, papacito, soltera Soltera Mientras no haya una roca aquí Seguiré siendo soltera Soltera, pero no para cualquiera ¿Sí o no, Dina? ¡Kennedy Morales! ¡Salud, pues! ¡Haz algo! ¿Y los solteros? Ya te vi, Anina ¡Nos vemos a Guarabas! ¡Levanten la mano los solteros! ¿A ver dónde están los solteros? Solteros ¡Arriba! Para la familia Suárez, Villena La gente de Nava, Navayor ¿Dónde están mis paisanos de Nava? La gente de Nava La gente de Andaje Churín Palpa Calidad Para la Biblia de Evangelista en el Cielo De parte de su prima Rosy Aguilar ¡Saludos! Y yo quiero ver ¿Dónde está la cervecita? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la chela? ¡Richard! ¡Vamos, vamos, Yaná López! Siento yo en el alma Un dolor profundo ¿Cómo? Siento yo en el alma Un dolor profundo ¡Ahora! Ya no encuentro calma Qué triste es mi vida Y ya no encuentro calma ¡Ay, ay, ay, mi vida! ¡Y llegaron las chibolitas! ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te marchaste? ¿Cómo has cambiado? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te marchaste? ¡Oye! Si tanto yo te amaba ¿Por qué te fuiste? Es que tu hermana Cocinaba más rico Tu hermana me hacía más rico El arroz Así son todos Conchudos ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! Siento yo en el alma Un dolor profundo ¡Cómo dice! ¡Fuerte! Siento yo en el alma Un dolor profundo ¡Dale! Ya no encuentro calma Qué triste es mi vida Ya no encuentro calma ¡Ay, ay, ay, mi vida! ¡Es Yanel López! ¡Ahora! ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué me marchaste? Esa es la pregunta ¿Por qué? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué te alarmaste? ¡Oye! Si tanto yo te amaba Tú me despeciaste Si tanto te quería Tú me engañaste ¡Vamos ahora arriba! Por eso ando tomando Borracha en las cantinas Tomando por su cariño Tomando por su amor ¡Obo! Por eso ando tomando Borracha en las cantinas Tomando por su cariño Tomando por su amor ¡Oye! ¡Oye! ¡Saulito Ravalle! ¡Se toquen los velos! ¿Dónde está la gente? ¡Nava, nava, nava! ¡La familia Suárez! ¿Dónde está que no lo veo, ah? No lo veo ¿Dónde está la familia Suárez? Para el sur de Huancabelica Dice para Congaya y Candiuti Para Luis y su tío Kimber López Candiotti ¡La familia Candiotti! ¡Huancabelica! ¡Gracias! Para Javiercito y para Bailín ¡Felicumpleaños Javiercito! ¡Dónde está Javier! ¡Felicumpleaños Javicho! ¡La familia Jara! ¿Dónde está la familia Jara? ¡Gracias! ¡Ahí está la familia Jara! ¡Los Jara, Jara, Jaraneros! ¡De Curahuasi! ¡Gracias Maru, Vidal, Natividad, Janeth, para Janeth, para Nuri, Persi y Arturo! ¡La familia Jara! ¡Gracias! ¡Siempre a mi corazón! ¡Gracias! Para Ichu de la Molina ¿Dónde está Ichu de la Molina? ¿Y la gente en Busa venía o no? ¡La gente en Busa! ¡Y hace bien el Flor y Aullinita! ¡Oye Javicho! ¡Felicumpleaños! ¡Muévese, muévase, muévase, muévase! ¡Qué bonito, qué bonito, qué bonito! ¡Racuato! ¡Recordar es volver a vivir! ¡Claro! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Gracias Maru, Vidal, Natividad, para Nuri, Persi y Arturo! Y los médicos me contestan ¡Tú ya no tienes curación! ¡Ey! 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 ¡Tú ya no tienes salvación! ¡Tú ya no tienes curación! ¡Tú ya no tienes corazón! ¡Tú ya no tienes salvación! ¡Tú ya no tienes curación! ¡Anda, esa producción! ¡Arriba! ¡Dónde están las mujeres que alguna vez lloraron por amor! ¡Las mujeres sinceras! ¡Dónde están las mujeres que alguna vez sufrieron por amor! ¡Dicen que aquel que no ha llorado, no ha sufrido, no conoce el significado del amor! ¡Así es! ¡Y los hombres! ¡No ha sufrido, no sabe lo que es el amor! ¡Dónde están los varones que han llorado por ellas! ¡A ver! ¡Dónde están los varones sinceros! ¡Los varones que hemos sufrido por ellas! ¡Sí o no! ¡Graciela! Porque sabemos amar de verdad Porque sabemos amar de corazón Pero a ellas no les importa nada Es el lindo ayacuchano Yo diría esa huacaina Enferma mi corazón ¡Ey! 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 Después de quererlo tanto Me paga con su traición ¡Ey! 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 Ahora me encuentro enferma Desociada por su amor ¿Dónde está la gente linda de Pusa? Ahora me encuentro enferma Desociada por su amor ¡La familia laurente! ¡Oye! Pobre mi corazón Ya no soporta más Resiento que mi vida Se acaba poco a poco ¡Otra vez! Pobre mi corazón Ya no soporta más Resiento que mi vida Se acaba poco a poco ¡Y que baile la gente linda de Huancayo! ¿Dónde están los huancainos? ¡Hujita Gabriel! Nos vamos a Canadá O a Huancayo ¿Cómo es? ¿Huancaino? ¿Sí o no? ¡Huanca o a Lash, papá! ¡Oye! ¡La familia Candioti! ¡Vamos, ya no! Pasito para acá Pasito para allá Pasito para acá Las primas, las primas Las primas López ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Por Dios! El antes y el después ¡Ay, ay! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos ahí, chicos! Ese pasito Ese pasito Mamá, mamá Mamá, mamá Mamá, mamá ¿Dónde está la gente más garanera? ¡Dónde está la gente más chévere! Por todas las tres de Manchay Las bichotas ¿Las qué? Las bichotas ¿Dónde están? ¡Bichotas! ¿Dónde están? ¡Bichotas! ¿Dónde están? ¡Bichotas! ¡Allá las bichotas! ¡La familia Laurente para Luis Y su padrino Lucio López ¡La familia Tantiotti! ¡Vamos, chicos, playa! ¡La gente huancabelica! ¡Para mi tío Caya Janet! ¡La familia Martínez! ¡Con cariño! ¡Eso! ¡Hola, hola! ¡Ese allá Cuchumanta! ¡Hola, hola, hola! ¡A ver, chicas, mujeres, damas!